Os voy a enseñar a cómo crear un mapa conceptual utilizando esta herramienta web 2.0 llamada babel.ash La dirección la tenéis aquí Y fijaros que es muy sencillito, podríais empezar directamente a crear un mapa Lo único que pasa es que si no tenéis una cuenta, cuando se os ocurra guardarlo, os va a decir que tenéis que tener una cuenta creada para poder hacerlo Entonces, lo ideal es que os vengáis a este lado y creéis una cuenta, nombre de usuario, dos veces la contraseña Un nombre, si lo quieres poner, que lo pones aquí opcional y un correo electrónico ¿Por qué? Porque si se te olvida algún día la contraseña, pues ya sabes a dónde te van a enviar la contraseña de recuperación Y ya tengo creada una Y voy a entrar con mi cuenta Fijaros que va a cambiar el escritorio que tienes aquí Esta es la perla del día Y en este caso con mayúsculas, clic y drag para seleccionar múltiples burbujas Pero nosotros vamos a empezar directamente a crear Bueno, podemos imprimirla, podemos exportarla como HTML O como una imagen JPG, PNG Que nos puede servir, por ejemplo, para insertarla dentro de un documento de texto El zoom, que está claro Conectarla o borrarla Y además tienes dos opciones, crear una burbuja nueva O crear una burbuja anidada Es decir, una que dependa de esta Os voy a poner las dos opciones Vamos a crear una Lo primero es cambiarle el nombre a esta Y vamos a crear una burbuja aparte Pulsado aquí y me voy a llevar Y esta me voy a llamar, por ejemplo Producción Y fijaros Ahora mismo no tiene ninguna conexión entre ellas Pero si yo me pongo, por ejemplo, encima de ellas Y le digo Conectar Sin soltar el ratón El botón Me pongo hasta que se ilumina Y fijaros como aparece una flecha que lo ilumina Incluso aquí le puedo poner Una etiqueta, por ejemplo La obsolescencia Ligada a Y fijaros Aquí aparece la obsolescencia Está ligada a La producción Fijaros Amarillo Amarillo Pues por ejemplo Vamos a cambiarle el color a esta Podríamos coger De la paleta que él nos da Por ejemplo en verde Y esta por ejemplo Le podemos cambiar el color Y voy a coger un color Personalizado Fijaros Aquí vamos viendo el color Que nos va a ir saliendo Así En ese color ¿Ok? ¿Cómo ha cambiado? Bueno Hemos creado una bruja nueva Vamos a crear una anidada Fijaros Le pongo encima Y pulsamos aquí Directamente ya me aparece su enlace Y ya puedo Poner aquí lo que yo quiero Por ejemplo Reciente La puedo mover ¿Vale? Y anidar dentro de ella Otra Fijaros Que conforme se van anidando Esta es la principal Segundo nivel Segundo nivel Tercer nivel Los colores van cambiando En una gradación En una gradación Reciente Y por ejemplo Occidente Y ahora fijaros Lo mismo que pusimos aquí Una etiqueta Aquí Cuando tú pulsas En la línea Podríamos escribir Es Fijaros La solucencia Es reciente Y pues por ejemplo Aparece en La solucencia La solucencia es reciente Y aparece en Occidente Además está ligada A una producción Del modelo Capitalista Por ejemplo Y ahora fijaros Vamos a cambiar El color En rojo Por ejemplo ¿Vale? Fijaros Como cambia Toda la que esté anidada Con respecto a esta Bueno Si vemos Que no tenemos sitio Pues lo que podemos hacer Es estirar esto ¿Vale? Y ahora fijaros Aquí ¿Qué me aparece? Ocultar Todas las que son Sus hijas Podría Ocultarla O estirarla Aquí me está diciendo Ahora mismo El número que tengo Oculta Puedo añadir otra Vamos a añadir otra Reciente La solucencia Pues por ejemplo Ejemplo Y aquí Voy a poner Casos Del Video Y ahora dentro de Casos del video Fijaros que aparece aquí ¿Vale? Voy a poner Por ejemplo Cartucho De tinta Si se me ocurre dar a enter Yo puedo seguir escribiendo aquí dentro Pero bueno Un mapa conceptual Está pensado Para que no sea Muy cargante En casos de video Que por ejemplo A este lo voy a llamar Primero Casos El cartucho De tinta Bueno Pues así es como se crea Un mapa conceptual Y ahora fijaros De aquí Lo he unido a este Pero por ejemplo Me gustaría unir Este modelo capitalista Con Occidente Bueno Voy a conectarlo Con Occidente Claro ¿Qué es lo que pasa? Ahora tendríais que poner esto De tal forma Moverlo De tal forma Que os quede algo Que digáis Ah pues mira Así lo entiendo Y lo puedo leer Bueno Ya lo tenemos Más o menos Hecho Lo voy a guardar Ya lo tengo aquí Guardado ¿Vale? Este sería Este de aquí Este es uno Que yo tengo Hecho antes Y que por ejemplo Voy a borrar Esta la quiero borrar Y ahora Esta Fijaros Aquí Le puedo cambiar el nombre Para pulsar dentro Y la voy a llamar Osolescenti Y se llamaría Aquí arriba Por ejemplo Osolescencia Puedo organizar Mis mapas conceptuales Por ejemplo Creando una carpeta ¿Vale? Que se va a llamar Trabajos Informática Y esta osolescencia Pues La arrastro dentro ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pongo aquí En el más Me aparece Dentro La osolescencia E incluso Aquí este botón Es para crear ¿Vale? Tengo la opción De compartir Una opción ¿Vale? De solo lectura ¿Vale? Con lo cual Este enlace Se lo podréis pasar A cualquiera Aquí tenéis Para poner Las direcciones De correo electrónico Y la gente Podría ver Lo que tú has hecho Y por otro lado Tenemos la opción De embeberla De sacar un código Lo mismo que Los vídeos de Youtube Y Podríais Ponerla Dentro Por ejemplo De una página web En este caso El tamaño sería Ancho 600 Y de tamaño 400 Obviamente De pixel Copiaríamos el HTML Y lo pegaríamos Pues fijaros Que sencillo es Crear un mapa conceptual Salimos Y vuelvo a estar Aquí ¡Hecho!